bueno la kikano juniors chavales esto va a ser el final de la serie de recién epic remasterizado con chris y bueno vamos a coger los disquetes tenemos que coger los tres disquetes que hay aquí en el baúl así que bueno vamos allá desearme suerte porque es el último episodio vamos a coger este y otro que tenemos más abajo que es este que hay aquí vale bueno pues nos vamos así así que vamos allá vamos a entrar por esta puerta yo me acuerdo que aquí había para meter un disquet pero pero tendría que estar al entrar a la derecha tenemos que esquivar los bichos tenemos munición de sobra podría matarlo si quisiera pero yo quiero hacerlo rápido y aquí vale aquí es donde está lo del disquet dispositivo de transmisión de claves de acceso vamos a poner el primer disquet aquí perfecto esto bueno esto es para salvar al jim valentine ya estáis viendo tenemos que poner tres códigos o sea perdón tres disquetes tres discos para salvar al jim valentine así que bueno vamos a y ahora vamos a perdonadme que me pilla son parecen arañas esos bicharracos parecen arañas tienen las zarpas increíbles bueno vamos a esta habitación que hay ahora por aquí a ver porque estoy llegando un poquito perdido recuerdo que tenía que hacer lo de lo de las fotografías vamos a ver las radiografías que había en una sala bueno este zombie me va a dejar pasar o no hombre muerte ya hijo de puta vale vamos a entrar por esta puerta y aquí aquí creo que era donde estaba a ver vamos a entrar por esta hora la de las radiografías tenemos que ponerlas encenderla bueno creo que están en la habitación o si no está en la habitación de la radiografía pero bueno hostia que susto que hijo de puta púdrete en el infierno cabrón vale pues vamos a poner otro disquet aquí estáis viendo que aquí hay otro dispositivo vale hemos abierto otra así que nos falta una nos falta una no sé dónde diablos puede estar pero bueno vamos a buscarlo venga tenemos que encontrarlo como sea a ver esta puerta de aquí vamos a entrar por esta ah vale aquí donde estaba la radiografía vale perfecto pues cogemos esta y esta que hay aquí vale bueno aquí tenemos una foto un documento que bueno ya pusimos el código no el código ya está puesto y aquí vamos a poner la radiografía directamente vamos a poner esta aquí y está aquí vale y ahora encendemos la luz corazón aquí está todo en los pulsos si no vamos a dejarla encendida mejor el hígado los pulmones el corazón que asco tío está todo ahí bueno pues vamos a salir de aquí ya a ver un momento que he cambiado las sectas de posición y no quiero cambiarlas vale ahora sí bueno vamos a ver porque ando un poquito perdido ando un poquito perdido a ver vamos a entrar por esta puerta vale ah vale chavales ahora sí me acuerdo vale tiene que ser por esta puerta perfecto me decía yo digo donde mierda está y esto hay que empujarlo estoy escuchando un puto bicho eh por ahí hay un bicho que me tiene la vida complicada a ver esperar un momento porque estoy me parece a mí que estoy viendo balas de escopeta eh a ver sí perfectamente hay balas de escopeta pues nada tú vamos a matar al bicho a dónde está hijo de puta a dónde estás levanta a morir vale la puerta está cerrada hostia que susto que hijo de puta buah la puerta es que está cerrada madre mía se me están metiendo todos los bichos eh tengo que salir de aquí como sea ah vale chicos esperad un momento que creo que tengo que subir por aquí vale vale es por aquí baja baja coño baja baja dos horas para bajar vale aquí tenemos para poner el siguiente disco perfecto perfecto bueno ya las tenemos todas que nos falta chavales pues no lo sé tenemos que seguir investigando así que vamos a empujar esto que hay aquí vale aquí no hay nada por lo tanto lo vamos a meter por esta puerta que hay aquí y bueno yo creo ya que deberíamos de ir a coger la cápsula ¿no? una cápsula que precisamente está por esta puerta que hay aquí es que ya os digo que hay muchas puertas eh y es alucinante esto es marearse marearse y marearse yo es que me mareo eh vale a ver si tenemos que disparar disparamos porque seguro que aquí hay zombies o sea bichos de esos aparecen arañas es que es increíble aquí hay una muérete asquerosa vale con las balas de la escopeta con las balas de la escopeta que hace mucho bueno advertencia eh ojo eh el combustible puede explotar si se agita pero vamos a cogerlo vale ya lo tenemos así que nos vamos de aquí nos vamos de aquí a la de ya que estamos escuchando escuchando por aquí un bicho eh bueno ahora tenemos que ir a la habitación donde poner la cápsula tenemos que poner la cápsula si es que esto tiene que haberlo hecho en el otro vídeo porque se me va a hacer muy largo el vídeo este se me va a hacer más largo que el otro el anterior increíble a ver el zombie a ver si lo vamos a matar si perfecto venga muerto si porque si no nos va a complicar la vida os juro de verdad que hay un jaleo de puertas aquí asombrante a ver pues nos vamos a meter por esta puerta venga ah esta no era tío madre mía tengo un lío en la cabeza vale era esta que hay aquí es que perdonadme porque es que tengo que pensar este juego es de pensamiento vale a ver vale aquí diría que tras la puerta hay algo la abro si es un dispositivo de combustible si colocado vale lo hemos conseguido ya lo tenemos pero ojo mucho ojo advertencia a ver lo pone aquí bien claro a ver si corres con él podría producirse una enorme explosión no puedo correr así que tenemos que ir muy despacio no puedo correr en ningún momento madre mía chavales estoy estoy que lo parto es que si me muevo explota si corro si salgo corriendo explota no puedo correr tengo que ir andando hay que es por aquí esperad un momento no quiero que explote vale chavales ya estamos llegando poco a poco poco a poco no hay ninguna prisa vale y ahora vamos a echar por aquí ya sabéis que cuando pasáis el juego en difícil también os dan trajes especiales de Chris y muchas cosas más bueno a ver chavales vamos a ver como hago esto porque encima hay un bicho estoy escuchándolo me está asustando cabrón y tenemos que poner la cápsula aquí donde la sacamos de acuerdo perfecto ya podemos correr libremente vale pues ya está chiquita asqueroso madre mía me pega cada susto a los bichos estos que haces de verdad eh fuera 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 feo date de mi camino asqueroso hay otro ahora lo vamos a matar también hay otro no puede ser pero cuantos hay tío madre mía chavales que esto está lleno de bichos suelta como puede ser que haya otro joder hemos gastado hemos gastado mucha munición diría yo hemos gastado mucha munición bueno vamos a entrar por esta puerta venga hay más se escuchan por ahí joder que cabrón que susto tío vale si señor ya está venga no hay más a ver vamos a leer el mecanismo de autodestrucción del laboratorio y es enorme esto no sé qué coño es tío vale aquí hay un ordenador el ascensor principal no tiene corriente la restauro sí vale parece ser que ya hay corriente así que nos vamos de aquí chicos nos vamos de aquí ya tiene corriente ya tiene corriente vale perfecto vamos a las de aquí a ver cuánta munición tenemos bueno está bien está bien pues ya está chavales ahora nos queda luchar contra el tirán tenemos que luchar contra el tirán pero antes de nada vamos a salir de aquí sin que nos maten vale a ver vamos a ver vamos a activar a ver aquí vale perfecto hemos activado la corriente el ascensor funciona vale aquí hay un vídeo Rebecca bueno chavales pues esperar un momento ha salido Rebecca la Becky perdón Rebecca va a venir conmigo por supuesto así que bueno vamos a primero vamos a salvar a Jim Valentine que es lo que nos interesa pero quiero ir primero no 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 chavales primero vamos a coger la munición vale vamos a coger la munición vale vale nos pretendemos coger la munición de la Magnus porque la vamos a necesitar la Magnus vale a ver munición de la Magnus puede haber más por aquí y necesito vida y necesito vida Magnus nos quitamos la escopeta ponemos esto por aquí y vamos a coger vida por si acaso vale porque a lo que nos tenemos que enfrentar es increíble increíble vale vale vamos allá vamos con Rebecca pero ya luego le salvaremos la vida a Jim Valentine esta Huesca el cabrón de Huesca el cabrón de Huesca y las estrellas eran umbrellas no más más mis pequeños pequeños el virus tirano se despegó poluido este lugar y desafortunadamente tengo que descargar mis hermosos de estrellas los mataron con las manos malas ¡túrgues de mierda! no Hijo de puta, le ha disparado a Rebeca, tío. Bueno, como estáis viendo, Artiran... Alucinante. Bueno, seguro que sale un vídeo diferente, porque con Jim Valentine salió diferente. No, 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 no. Le da el botón en gilipollas, o sea, y no sabe que es su propio enemigo. ¡Hostia! ¿Lo habéis visto, no? Ha atravesado a Wesker. O sea, la ha matado. Increíble. Ahora va por mí, tío. Madre mía, chaval. Tengo que coger el arma, ¿eh? Fuera, 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 fuera. Hijo de puta. Vamos, tenemos la Magnu, vale, sí. Y Rebeca, cuidado con Rebeca, ¿eh? Ustedes sabéis que con cinco balas de la Magnu o seis lo matáis, ¿eh? ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! Vale, lo ha matado, a ver. Sí. No tiene nada, perfecto. A ver, voy a ver cómo está Rebeca, antes de nada. Vale, vamos a ver. Tenemos que salir de aquí Rebeca como sea. Pero antes de nada... Madre mía, chaval. Es que flipa, ¿eh? El Wesker está asqueroso, tío. No, si te ha estado bien empleado. Te ha matado por cabrón. A ver, a ver qué tenemos que hacer. Vale, aquí. ¿La abro? Sí. Esta es la puerta para salvar a Jim Valentine, vale. Vamos, Rebeca, sígueme. Vámonos de aquí. Bueno, pues... Vamos a ir a salvar a Jim Valentine. Este es el verdadero final, chavales. ¿Habéis visto, no? Que los vídeos son diferentes a los de Jim Valentine. Vale, espérame. ¿Vale, Rebeca? Voy luego para allá. Ahora tengo que salvar a Jim Valentine, vamos. Sí, pero antes de nada tenemos que coger vida, ¿eh? Tenemos que coger mucha vida. Venga. Sabéis que si no le salváis la vida a Rebeca, entonces la matan. O sea, sí, se muere y sería un final triste. Eso sería lo malo. Por eso hay que salvarla. Y bueno, yo ya... Como la salvé, pues por eso salen estos vídeos, ¿no? Sale ella. Sale Rebeca por eso. Si no, no saldría. Bueno, a ver. A ver si me acuerdo dónde estaba la puerta donde estaba Jim Valentine. Vale, tenemos que salvarla, ¿eh? ¿Dónde mierda estaba? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Quita feo! Vale, creo que estaba aquí Jim Valentine. Perfecto, vamos a por ella. Está cerrada la puerta. Si no conseguirá mover la palanca, seguro que se abrirá. Está cerrada. Si consiguiera mover las palancas, seguro que se abrirá. Ah, vale, perfecto. Tengo que darle a las palancas, vale. ¡Wow, qué susto, tío! ¡Qué susto, chavales! De verdad. Vale, ya está. Perfecto, ya está las tres bajadas. Venga. Tenemos que salvarle la vida. Vale, a ver. Por aquí abajo. Vale, entramos por la puerta. Aquí tiene que estar Jim Valentine, seguro. Un trofeo. ¿Qué harías sin mí? Vale. Bueno, chavales. Tengo que salir ahora de aquí con ella, ¿eh? Vamos a ver por dónde era, porque ahora no me acuerdo. A ver, vente conmigo, Jim. Vamos, Jim. Vale, vale. Esto se va poniendo intenso, ¿eh, chicos? Se va poniendo muy intenso. Pero espérame. Joder, anda, que me vas a esperar. No, el bicho es feo. No, no, déjame. Feo. Vale, creo que era por aquí, ¿eh? Sí, era por aquí, chicos. Venga, venga, venga. Que nos queda poco para llegar. ¿Dónde está Valentine? ¿Dónde se ha ido? Tienen que estar por aquí Rebeca y ella. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto, chicos. Pero ya estamos aquí. Sí, señor. Y Rebeca, ¿dónde está Rebeca? Bueno, está Jim Valentine, por lo menos. A ver, eh... Tenemos que entrar por esta puerta, ¿no? Vale, ¿qué hay aquí? Aquí hay munición, pero no puedo cogerla. Ah, vamos a pasar, sí. Ya lo tengo todo. Vamos, Jim. Ven para acá. Vale, aquí está la batería. Tenemos que cogerla. Venga. No puedo cogerla. ¿Será posible? Ahora me tengo que quitar. Un spray. Vale, colocamos aquí la batería. Vale, aquí está Rebeca. De acuerdo. Madre mía, lo que me tengo que enfrentar, chavales. Buah. Ellas se van para abajo. Bueno, tenían que subir para arriba conmigo. Pero bueno, no sé quién será. Si será Jim Valentine o Rebeca. Pero bueno, madre mía. Tres minutos, ¿eh? Ya me estoy poniendo más nervioso todavía. Bueno, vamos a coger esto. Rápido. ¿Qué puede ser? Ah, las bengalas, vale. Para llamar al helicóptero. A ver, ¿se puede utilizar aquí? Sí, se puede utilizar, vale. Vale. Vale, aquí está. Mirad quién tenemos aquí. Madre mía. Aquí tenemos al tirán. Hostia, eso me lo vas a pagar carísimo. No te quedan balas. Mira, te voy a ayudar yo, Rebeca. No. Hostia, qué hijo de la gran puta. Ten cuidado, Jim. Ten cuidado, Rebeca. Cuántas balas hay que meterle. Qué hijo de puta. Recarga. No. Mierda. Joder, qué cabrón. Tengo que coger vida, ¿eh? Mierda, he gastado dos botes. Me cago en la puta. Me cago en el bazooka, perfecto. Vamos a por el bazooka. Mientras Rebeca lo entretiene, vale. Bueno, Víctor, poraco. Amigo, amigo mío. Esto te lo dedico para ti. Atención, ¿eh? Pongo el bazooka. Y esto te lo dedico para ti, amigo. Vale. 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 Me gustan mucho los bazookas al Víctor. Bueno, ya no hemos cargado ya al bicho final. Madre mía, un trofeo la primera vez con Chris. Tiene que ser Chris. Bueno, aquí tenemos el verdadero final. Madre mía, chavales. Qué contento que estoy que me lo he pasado. Me lo he pasado. Vale, ahí tenemos a Rebeca, también. Perfecto. Bueno, chicos, pues de verdad, es un honor, de verdad, estar aquí conmigo, al otro lado de la pantalla, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya nos veremos en el siguiente vídeo. Esto ya se ha acabado. Y bueno, lo hemos hecho en seis horas con nueve minutos. Increíble. Bueno. A ver qué es lo que me han dado. Vale, tienen la llave del armario. Bueno, chicos, hasta la próxima.